Bueno, buenos días, mi nombre es Elcan Luz, soy el reino de medicina interna, mi asesor es el doctor Juan Mundillo, el tema que vamos a ver el día de hoy es síndromes coronarios agudos, las pruebas diagnósticas y el manejo actual, vamos a ver tanto el síndrome coronario agudo con elevación del ST, así como sin elevación y antinestado, en realidad es debido a que el tema es muy externo. Primero que nada, pues ¿cómo se deben de los síndromes coronarios agudos? Pues esto representa un espectro clínico de enfermedad coronaria aguda que incluye a la colación inestable como el impacto anualicardio. A su vez, los síndromes coronarios agudos se van a clasificar en síndrome de evasión y sin elevación del ST, y estos son producidos con una disminución del flujo sanguíneo coronario, que puede ser de medicina multifactorial, ahorita más adelante vamos a ver los factores de la enfermedad cardiovascular, que nos pueden llevar a presentar muchos síndromes. Un poco de epidemiología, pues el impacto de la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundial, también es la principal causa de muerte en México por enfermedades cardiovasculares. Su incidencia se ha reportado de 58 por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos y en Europa, y como dato importante, es que uno de cada dos pacientes sobre infarto no recibe ningún tipo de terapia de reproducción, y uno de cada cuatro enfermedades, ¿no? De ahí la importancia de este tema, ¿no? Debido a que, pues, es también un colectivo en carne, ¿no? Como dice mucha literatura, y es importante hacer un diagnóstico lo más temprano posible y diagnóstico oportuno para así, pues, evitar que el paciente quede con menor secuela. Es posible, es muy complicado. Bueno, ¿cómo se clasifican los programas seguros? Pues, se van a clasificar en los grandes grupos, ¿no? El impacto común al mercado con elevación del S&T es provocado por una función total de, por una placa, de respeto de titanoma, o utilizó una heteromotica del vaso, y, además, se clasifica en un impacto común al mercado sin elevación y en la fila inestable. En este hay una evolución parcial de lo que es el vaso. Y, la diferencia entre un impacto agudo al mercado sin elevación y una fila inestable, pues, es una elevación de biomarcadores cardíacos. Y, hablando un poco de lo que es la definición del infarto, pues, la definición que es del infarto se basa en la presencia de daño en el cárlico agudo, que esto se va a detectar por una elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de la serie del cárlico. Y, ¿cómo se define un daño mecárlico? Pues, se define como una elevación, una detección de un valor de troponinas por encima del percentil 99. La cuarta definición del infarto, pues, incluye lo que es la elevación de las troponinas, la elevación o la caída de las troponinas por encima del percentil 99, acompañado de síntomas compatibles con isteria, cambios del segmento del sector o bloqueo de la lado izquierda, presencia de otras, un trastorno de la movilidad por la ecocardiografía, como puede ser la silencia y hiposilencia, o puede ser la evidencia de un trombo que se identifique por la autopsia, ¿no? Hablando un poco de la fisiopatología, pues, para que obtenga la vaca, la teroma, primero tiene que haber una lesión endotelial, ¿no? Esta lesión endotelial va a ser provocada por diversos factores, como son tabaquismo, epidemias, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Cuando ocurre una lesión endotelial, pues, va a haber migración de células inflamatorias, a lo que es el vaso sanguíne, con infiltración de la cualidad del vaso, con mayor filtración de células inflamatorias, macrófonos, posteriormente los macrófonos van a favorecitar lo que son las CNDL y se van a formar lo que conocemos como células espumosas, estas células espumosas pueden sufrir apoptosis, con la consiguiente migración de fibroblastos y colágenos, formando una placa de aterroma, ¿no? Entre más gruesa es la placa, pues, más estable va a estar, ¿no? Cuando se rompe esta placa es cuando se produce el infarto agroalimental. Existen cinco tipos de infarto agroalimental, ¿no? El tipo 1, pues, es el prototipo de infarto que conocemos, ¿no? El que es provocado por una trombosis coronaria, ¿no? Es una elevación, como ya les mencioné, de las trocolinas arriba del preceptivo 99, acompañados de síntomas misterios, también en el electro, por ejemplo, en las puntas que las son las que tienen el electrocardiograma, y también hay identificación del trombo en autopsia. El tipo 2 está usado por un desbalance, un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno metálico. El tipo 3, pues, es aquel que se detecta, por último, que se detecta en la autopsia, ¿no? El paciente presenta parada cardíaca, y muchos de ellos no se logra que se detecta en la autopsia. El tipo 4 es relacionado con el ICP, ¿no? El 4A es relacionado con el ICP. Tiene que, esta diferencia de los infartos que les mencioné anteriormente, el valor de trocolinas tiene que aumentar 5 veces el límite superior al normal, o más del 20% si ya se encontraba una elevada. El 4B es provocada por una hormosis del esteto, montada por arcografía o autopsia. A su vez, el 4B se clasifica en agudo, es el que se produce en las primeras 24 horas. Subagudo se produce de 24 horas a 30 días, tardivo de 30 días a un año, y muy tardivo es aquella cromosis que se produce después de un año. Y el 4C es el que se produce por una restenosis del esteto, ¿no? Y por último, el infarto tipo 5 es posterior a una cirugía de cardiovascularización. Aquí también cambian los niveles de troponina, ¿no? Aquí tiene que haber una elevación mayor de 10 veces el límite superior de troponina, o más del 20% si ya se encontraban previamente altos. Hablando de los factores de riesgo cardiovasculares, pues uno de ellos es el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, lipidemias, diabetes mellitus, la edad, el sexo masculino, en su paliante, ¿no? La ponderopausia también es un factor del nervio cardiovascular comentado, y la hiperomosis tendencia. El cuadro clínico, pues el paciente se va a resultar con dolor de su esternal, o a veces localizado en el pilastro con irradiación a la mandíbula. Por lo regular, se menciona que la irradiación es hacia el miembro superior izquierdo, aunque también puede haber irradiación hacia el miembro torácico de derecho, ¿no? Pues también el paciente se puede presentar con complicaciones, ¿no? El paciente no puede llegar a la tercera agencia, con parada cardíaca o alguna línea, ¿no? Por lo que debemos de sospechar que el paciente está presentando un infarto, y lo primordial es realizar una electrocardiograma, ¿no? O sea, más adelante vamos a valorar el tiempo en el que es ideal realizar una electrocardiograma. Pero también los pacientes pueden presentar sí síntomas y síntomas artísticos, ¿no? ¿Qué pacientes pueden presentar estos síntomas artísticos? Pues los pacientes ansiados, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, mujeres, diabetes, diabetes, hermesa y remascularizados. Los síntomas artísticos o equivalentes afinos, pues la disnea, el vómito, el síntoma, la fatiga y las grausas. Ahora sí, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de...? Vamos a comenzar con el ciclo con elevaciones del STT, pues cuando se presenta un paciente a la de urgencias en el piso de hospitalización, lo primordial, cuando se presenta con dolor torácico, es realizar una electrocardiograma en los primeros 10 minutos en los que detectamos el dolor torácico. Esto con la finalidad es tratar el síntoma coronario. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar SICA con elevación del ST? Pues una elevación mayor de 1 milímetro en todas las derivadas excepto en B2 y en B3. Ahí va a cambiar si el paciente es hombre o mujer y va a depender también de la edad. Si el paciente tiene menor de 40 años, pues tiene que haber una elevación mayor de 2.5 milímetros en B2 o en B3 y si es el paciente mayor de 40 años, una elevación mayor de 2 milímetros. Y en la mujer es una elevación mayor de 1.5 milímetros de ST. No todas las monopologías de elevación del ST son compatibles con un infarto agroalimental. Aquí les pongo cuáles son compatibles con el infarto. Aquellas son características convexas, de rama ascendente, horizontal y de rama descendente. Si vemos que estamos por los viejos, pues estos son compatibles con un infarto agroalimental. También el paciente puede debutar con un bloqueo de rama izquierda de una nueva aparición. Lo que es, pues es de ley descartar que se trate de un síndrome coronario agroalimental. Como que existen los criterios de desgargosa. Estos constan de tres criterios con un tanque mayor de 3, pues tiene una sensibilidad del 90% para detectar lo que es un infarto agroalimental. ¿Cuáles son estos tres criterios? Pues tiene que haber una elevación del ST con cordante mayor de 1 milímetro, ¿no? En cualquiera de las derivadas se nos va a dar 5 puntos. El criterio número 2 es una elevación, perdón, es una depresión del ST mayor o igual a 1 milímetro de la derivada B1-B3. Y el criterio número 3 es una elevación mayor de 5 milímetros discordante con el QRS, ¿no? También existen casos especiales que tenemos que tener un indicador cuando se nos presenta un paciente con el infarto agroalimental. Uno de ellos es el infarto inferobasal, antes llamado infarto posterior, ¿no? Ya no se recomienda llamar infarto posterior debido a que se demostró por técnicas de imagen que el corazón no posee una pared posterior, ¿no? Por lo que se cambió el término, ¿no? ¿En quiénes vamos a sospechar que el paciente presenta un infarto inferobasal? Pues en aquel paciente que presenta el nivel del ST de B1-B3, pues tenemos que descartar que el paciente nos esté cursando con un infarto inferobasal que tenga imagen en el espejo con elevación del ST en derivadas posteriores, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se toman las derivadas posteriores? Bueno, las derivadas posteriores se toma es con B7-B8-B9, ¿no? B7 se toma en la línea posterior, B8 en la línea media escapular y B9 en la línea paro-vertebral, ¿no? Entonces aquí este paciente se le realizó derivadas posteriores con las que se evidencia una elevación. Aquí los criterios cambian. En infarto posterior tiene que haber una elevación de .5 milímetros para considerar que es positivo. Otro dato importante a tener en cuenta es cuando el paciente presenta una enfermedad del tronco, ¿no? ¿En quiénes vamos a sospechar que presenta una enfermedad del tronco? En aquellos pacientes que presentan inversión del ST, en casi todas las territoriales, la literatura requieren 8 derivadas con elevación del ST, en B1 y ABR, ¿no? Esto es compatible con la enfermedad del tronco, ¿no? Si no, es un cambio electrocardiográfico de alto riesgo con lo que el paciente tiene que ser sometido, pero va a estar posible algún estudio vacío para determinarlo. ¿Se podría llegar a desecho para sí por tocar inferior? A otro lado. A otro lado. Otro patrón de alto riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando llevamos una enfermedad del tronco, pues es el patrón del B1, ¿no? Hay dos tipos, el B1 tipo A y el B1 tipo B. Por lo regular, el tipo B es donde hay una inversión simétrica de las ondas B, en B2, hay una inversión simétrica de las ondas B, esto nos habla de una fusión proximal de la DEA, el B1 es una forma typácica de la OND, en el 2003 podemos ver una typácica de la OND, que es compatible con el F4. Otro patrón electrocarbiográfico de alto riesgo es el patrón de Vinter. Este nos habla de una oclusión severa de la DEA. ¿Cómo se va a presentar este patrón? Pues una infla de nivel de DST, de 1 a 3 milímetros del punto cota, de B1 a B6, como podemos observar aquí. Entre B3, B4, B5, B6, hay un nivel acompañado de ondas T positivas, picudas, simétricas, y hay elevación del DST en la B1. Como les comenté, eso nos habla de una oclusión severa de la DEA. Ya hablando del infarto anónimo, cambio sin elevación del DST, pues pueden presentar diversas hallazgos en medio de tu cardiograma. Hasta un tercio de los pacientes pueden presentar un electro normal. Puede haber una elevación transitoria del DST. La depresión tiene que ser mayor de 1.5 milímetros en dos o más derivadas contiguas. Inversión de la onda T y las ondas T tienen que ser altas, prominentes y simétricas. Bueno, pues un poco de la cápsula cultural sobre los Juegos Olímpicos que se están celebrando ahorita y tocando el tema. Pues los Juegos Olímpicos se desarrollaron en el año 776 a.C. de la Olimpia y Grecia. Se desarrollaron en esta ciudad. Sin embargo, después fueron cancelados por un rey llamado Teodósimo. Entonces, ¿cuándo se retomaron los Juegos Olímpicos modernos? En 1894 se fundó el Juegos Olímpicos gracias a Alvaro Pierre de Cobertín para formar nuevamente los Juegos Olímpicos modernos. En 1894 se formó este comité y los primeros Juegos Olímpicos se desarrollaron en 1896 en antenas. ¿Qué significa el símbolo de los Juegos Olímpicos? Pues tienen cinco anillos que cada uno representa a todos los continentes, ¿no? Los cinco continentes. Y en 1915 se convirtió oficialmente en el símbolo olímpico. En 1928 se instauró la tradición de llevar la Catorce Olímpica desde el India hasta la Ciudad de Cobertín. Y también existen otros tipos de Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Paralímpicos, los Juegos de Invierno, Juegos de Verano, Juegos de la Juventud. Y en 1960, por tanto, se implementaron sobre ver a los Juegos Paralímpicos, ¿no? Bueno, en la primera edición de los Juegos Olímpicos de 1876 participaron 14 países. El primer atleta que ganó una medalla fue un estadounidense en un salto clínico, James Ford. ¿Cuál era el premio que le otorgaban a los ganadores? Pues, en tiempos anteriormente, les daban una corona de laureles al primer lugar, una corona de laureles, además de un diploma, ¿no? Y actualmente, pues, a partir de 1904, en Estados Unidos, se otorgaban las primeras medallas de oro, plata y bronce. Si la medalla de oro, pues, no es de oro, no es de plata, no hay nada, sino, como dato, ¿no? Se diría que sería muy caro hacer medallas de oro para todos los ganadores. Bueno, hablando sobre las caras del electrocardiograma, pues, la cara lateral va a ser representada de un lateral alta, de 1 y a B, la lateral baja, de 5 y a 6, la cara aceptada, de 1 y a 2, la cara inferior, de 3 y a B. Bueno, aquí les pongo un cuadrito donde, dependiendo de la cara que se afecta, es la arteria que va a estar avanzada, ¿no? Podemos escuchar. Si se le va haciendo en la cara central, pues, va a estar afectada en la de A, también en la cara anterior, en la cara lateral, en la circunfleca. En la cara inferior, aquí en la cara inferior, un dato, pues, a tomar en cuenta, es que el 80% de los pacientes, la cara inferior está entregada por la coronaria derecha y el 20% por la circunfleca, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en el electrocardiograma que se trata de cuál de las dos arterias? Pues, vamos a valorar el electrocardiograma, las derivadas de 2 y de 3. ¿Cuándo nos escuchamos que se trata de la coronaria derecha? Cuando hay una elevación del ST mayor en el D2 que en el D3, acompañada de una infla del nivel en D1 y a B. Y cuando se trata de la circunfleca, pues, vamos a ver una elevación, una elevación mayor en D3 que en D2 del ST, acompañada de su placer nivel en D1, a B y los 5 y 6. Continuando con el diagnóstico, pues, como es que todo el paciente que se le presenta con dolor torácico y factores de riesgo cardiovascular, pues, hay que realizar un electrocardiograma en el primer movimiento, ¿no? Es importante ahora con el tratamiento de las nuevas troponinas de alta sensibilidad, pues, podemos detectar en mayor tiempo posible un infarto anual en el cardio, ¿no? Antes se utilizaba el protocolo de cero, una hora, cero, dos horas, actualmente, con las troponinas de alta sensibilidad nos han ayudado a decidir qué pacientes podemos regresar más pronto a salir a su casa, ¿no? Sin realizarle más protocolo. Entonces, se nos presenta un paciente con un dolor torácico, no bien localizado, que no hay características opresivas, no es acompañado de síntomas de los vegetativos, y en el protocolo de la muestra normal, las enzimas cardíacas están negativas, pues, casi lo podemos regresar a su casa, ¿no? En cuanto, aquí lo importante es cuando hay una elevación de las troponinas, pero no lo suficientemente, ¿no? No rebasan el procedimiento de 9. ¿Qué vamos a hacer? Pues, se recomienda realizar una observación, ¿no? O hacer una edición de otras troponinas a las dos horas. Entonces, a este paciente lo podemos hospitalizar para realizar un maestro solo de estudio, los esfuerzos, el bucardiograma. Si ya se el paciente se presenta con un dolor típico, paro cardíaco, y observamos una elevación del ST y elevación de troponinas, pues, el paciente tiene que ser sometido a una terapia invasiva, ¿no? O tratamiento. Hablamos sobre los demás biomarcadores. La guía de impacto al mercados y elevación del ST nada más menciona a las troponinas, ¿no? Ya no se funciona que no se le va a utilizar la BKMV ni la neoglobina. Sin embargo, pues, para recordar, el primer biomarcador que se lleva es la neoglobina de 1 a 3 horas, posteriormente la EMV de 3 a 12 horas, la troponina I, la troponina T. Y, un dato importante, la CKMV nos puede ayudar a identificar pacientes con impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como podemos observar, el tiempo que dura elevado es de 48, 72 horas, ¿no? A diferencia de las troponinas, que duran de 5 años y 10, de 15, 14 días. Bueno, en el infarto, ¿cómo lo encargo? Si la elevación del ST, como les comenté, el primer tiempo se está dando lo mismo de 0, 1 horas y 0, 2 horas, ¿no? Si el paciente tiene una probabilidad baja de presentar un símbolo coronario en la elevación del ST y no hay elevación de las enzimas cardíacas, pues, descartámonos, descartamos la CKMV y lo damos de alta. Si el paciente presenta elevación de las troponinas al inicio, ¿no? Es importante mencionar que el tiempo se toma desde el momento que se toma la muestra, ¿no? O sea, 0 horas, que es el momento que llega, una hora, pues, que lo tomaste la primera, ¿no? Ya en el laboratorio, pues, puede tardar tiempo en procesarlo. Hay elevación de las troponinas, pues, confirmamos el diagnóstico de partos en elevación del ST. Lo ideal es hospitalizarlo en una unidad coronaria para monitorizar las alimias, etc., ¿no? Y someterlo a una geografía y a poco de la mano. Ahorita, más adelante, vamos a ver la estratificación que se le da a los pacientes, ¿no? Cuando vamos a decidir la terapia inmasiva. Bueno, ¿en quiénes sí hay, pues, alguna discrepancia o hay un qué hacer en aquellos pacientes que presentan una elevación intermedia de las troponinas, ¿no? Menciona la guía que los podemos observar y podemos solicitar un ecocardiograma y otra medición de troponinas a las tres horas, ¿no? Si el paciente, pues, tenemos la duda, podemos hospitalizarlo, hacerles pruebas inductoras de isquemia, pruebas de estrés, de cardiograma o una antepamoratía coronaria. Se han desarrollado distintos modelos pronósticos con el objetivo de estimar el riesgo de mortalidad por todas las causas o el riesgo combinado de mortalidad en el parque de la glucosa. La 10 en relación, nada más menciona el 3, ¿no? Sin embargo, tal vez se los pude, pues, porque es importante conocer esta escala, ¿no? Pues, el GREIS incluye varias variables, ¿no? La edad, la potencia cardíaca, la teada sistónica, la platinina, el KELIM-KINVAL, la clase KELIM-KINVAL 1, pues, es de cada paciente que no presenta falla cardíaca, ¿no? En clase 2, hay un paciente que no presenta falla cardíaca 1, la S3, el KELIM-KINVAL 3, que es el que se presenta de mano pulmonar, y el tipo 4, en el que se presenta choqueca mecánico. Además, la vemos una adición de puntos y el paciente presentó paro cardíaca, respiratorio, elevación de las enzimas o de expiación del S3. Dependiendo del puntaje, pues, vamos a clasificar al paciente entre riesgo 1, riesgo alto y intermedio bajo, ¿no? ¿Quiénes se consideran del riesgo alto? Aquellos con un GREIS mayor a 140 puntos, ¿no? Tienen una mortalidad mayor del 3%, intermedio de 109 a 140, con una mortalidad del 1 al 3%, y el riesgo bajo menor a 180 puntos. También, pues, vamos a estimar la mortalidad a los 6 meses. Aquí, en el riesgo alto, creo que es mayor a 118. Y la otra escala la podemos utilizar, sin embargo, cuando el paciente ya no se menciona en las vías más, es el KIN. Las variables que se incluyen, en la edad mayor a 65 años, más de 3 factores de riesgo cardiovascular, más de 2 de grandes de aquí en 24 horas, que inicio de adquirir en los últimos 7 días, antecedente de enfermedad coronaria, más del 50% de genosis, elevación de biomarcadores, y camisa en el ST de más de 1.5 puntos. ¿Quiénes se consideran del riesgo alto? En la GREIS pacientes con 5 a 7 puntos, riesgo intermedio de 3 a 4 puntos, y riesgo bajo de 0 a 2 puntos. Entonces, en el paciente que se presenta con dolor torácico, pues no todo dolor torácico es un síndrome coronario, pero es importante tenerlo en cuenta, debido a la alta mortalidad que presenta. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todas estas actividades que nos presenta aquí. Causas de riesgo cardiovascular, también anidia, suficiencia cardíaca aguda, estado coronario, en cuanto a las hematías, también causas de riesgo coronario, candelio, una neumonínea, enteolitis, también de riesgo invascular, gastrointestinal, músculo esquelético, y también un trastorno de ansiedad o algún nervio. Ya hablando sobre el tratamiento, pues el tratamiento que se les va a dar a los pacientes, primero vamos a ver el tratamiento a los pacientes sin elevación del ST. La terapia de soporte, pues aquí les vamos a otorgar oxígeno a aquellos pacientes con saturación de oxígeno, menos del 90%. Los de la bloqueadoras, que está demostrado que iniciar la bloqueadoras en las primeras 24 horas disminuye la mortalidad hasta el 20%, siempre y cuando el paciente no tenga contabilizaciones para ello. Ahorita más adelante lo vamos a ver. También el uso de nitratos, los antiagregantes placentarios, anticorrolantes y el polinipiolantes. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST? Pues, lo primordial, hay que hacer una inminución capital, ¿no? Hay que realizar una carga de aspirina por 150 a 300 miligramos por hora, con un mantenimiento de 75 a 100 miligramos al día. Los inhibidores P2 y E2, como ticagrelor, para suerte, se deben evitar si hay alto riesgo de normalidad. Y los inhibidores de glucoproteína 2B, 3A, como el tirofival, solamente se deben de utilizar como terapia de rescate o si hay alguna complicación durante la disciplina. ¿Cuáles son las dosis de los inhibidores de P2 y E2 que vamos a utilizar? Pues, el plupido gré, una carga de 300 a 600 miligramos al día. Perdón, la dosis de carga y, posteriormente, dosis de mantenimiento de 75 miligramos a 24 horas. El plupido gré, una carga de 60 miligramos con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos al día. ¿En quién está contraindicado el proceder en la que hay pacientes con un E6 técnico anterior? Además de pacientes con peso menor a 60 kilos o una edad mayor que 75 años, pues, tenemos que tener precocioros, pero el alto riesgo de hemorragia que se puede presentar se puede utilizar dosis de mantenimiento de 100 miligramos al día. En el plupido gré, se va a utilizar una dosis de carga de 180 miligramos con una dosis de mantenimiento de 90 miligramos a 12 horas. Este medicamento está contraindicado en pacientes que presentaron una hemorragia y tracelaje interrenal previa o presentaron una hemorragia antepamia. Y el carrelor, pues, es un medicamento muy carregoso, pues, la dosis de 30 miligramos por kilo y sería el reducido de 4 miligramos por kilo durante el mínimo de las horas. La anticoagulación en pacientes que van a ser sometidos a la ICP, pues, se puede utilizar la valida no fraccionada, es la ideal, ¿no? Cuando el paciente va a ser sometido a la ICP, pues, también un boli-traveloso de 75 miligramos por kilo. También la enoxaparina con un boli-traveloso de 0.5 miligramos por kilo y la bivalidurina con un boli-traveloso de 0.75 miligramos por kilo seguido de la inclusión de 1.75 miligramos por kilo durante el máximo de 4 horas posteriores al procedimiento y también el foli-traveloso de 0.75 miligramos por kilo y de 0.75 miligramos por kilo y de 0.75 miligramos por kilo y de 0.75 miligramos por kilo. El pacientes que podemos clasificar tiene que realizarse una terapia invasiva inmediata, ¿no? Llevarlo a ICP de manera inmediata en menos de dos horas. ¿Quiénes son esos pacientes que presentan riesgo muy alto? Pues, aquí hay pacientes con choque carbioténico, estabilidad hemodinámica, alimios potencialmente mortales, dolor recurrente, refractario, también pacientes con complicaciones mecánicas y pacientes con el debate con características en el portal de gama de enfermedad del tronco, ¿no? Las cuales ya les mencioné anteriormente. Y les vamos a revisar la ICP en menos de 24 horas en la que hay pacientes que presenten un riesgo alto, ¿no? Estas son las características del riesgo alto. Algo importante, un riesgo mayor a 140 puntos, ¿no? Y aquí también con otro aportado, el riesgo de pacientes con riesgo bajo, pues no determina en cuánto tiempo llevamos a una terapia invasiva, ¿no? Hablando sobre la terapia anti-placetaria a largo plazo, pues antes se recomendaba realizar un tratamiento por 12 meses, ¿no? Ahora, pues esto cambió, ¿no? Esto es debido a nuevos estudios, ¿no? Como el... Hay diversas escalas para evaluar el riesgo hemorrágico, una de ellas es el buceo, el acuite, el presa y el dat, ¿no? Estas escalas nos van a ayudar a estimar el riesgo de hemorrágico que presenta el paciente, ¿no? Entonces vamos a valorar el riesgo de beneficio, ¿no? Ya no es necesario tener al paciente con doble anti-plegante plazo, dependiendo el riesgo hemorrágico que presenta el paciente, pues va a ser el tratamiento que vamos a otorgarle. Si el paciente presenta un riesgo hemorrágico muy alto, pues vamos a otorgar un mes de aspirina trompidorel y posteriormente vamos a continuar con un puro trompidorel, que es lo que vamos a hacer aquí. Si presenta un riesgo hemorrágico alto, pues se recomienda dar doble anti-plegante, doble anti-plegante por tres nueces, aspirina trompidorel, y posteriormente continuar con la aspirina trompidorel. Si el paciente presenta un riesgo bajo, pues podemos utilizar las diversas combinaciones, aspirina trompidorel, aspirina trompidorel, o aspirina trompidorel hasta 12 meses. Posterior a los 12 meses, podemos continuar con aspirina rígolaxabal, aspirina trompidorel, o con los otros meses. Ya hablamos sobre el infarto agudo a los cargos con elevación del ST, pues este tema, el tratamiento del infarto agudo a los cargos con elevación, creo que es muy importante, debido a que la gran mayoría de los pacientes no se logra una terapia de repercusión. Se han realizado diversos estudios en México, donde se demuestra que casi la mitad de los pacientes no se neutraliza la repercusión. De ahí, pues, las consecuencias. Hay pacientes en la edad productiva, terminan incapacitados, y muchas otras cosas. Lo importante es solo 90 minutos para salvar una vida, ¿no? Quiero recordar que, pues, el desempeño de cárduo, aquí hay un dato importante, como que lo mencioné, el estudio de la NACI-K3, se demostró que el 47.4% de los pacientes no recibieron terapia de repercusión. Y se minimizan el 37.5%. Somos conscientes que no todos los centros tenemos terapia invasiva ICP, ¿no? Pero la quimplonesis, pues, puede estar a la alcance de la ICP, ¿no? Con lo que podemos otorgar, si el paciente llega a un periodo de ventana, podemos otorgar un tratamiento, pues, pirinolítico, y posteriormente llevarlo a algún centro que tenga acceso a ICP. Entonces, se llama terapia de trauma pirinvasiva. Hablando ya sobre el tratamiento, pues, el tratamiento intensivo puede ser con pirinolisis, angioplastía, o con vaipano, dependiendo de si el paciente presenta enfermedad del tronco o enfermedad pre-vascular. Y el tratamiento conservador, pues, es igual que el impacto sin elevación, ¿no? Hay que dar esas líneas a veces altas, los retraspecadores, el tefonovela, el tefonovela, el tefonovela, el tefonovela, el tefonovela, el tefonovela, el tefonovela. ¿Cuándo está recomendada la terapia de repercusión? Está recomendada en aquellos pacientes con síntomas demorados y oídos. En aquellos pacientes que se presentan con un nuevo bloqueo de rama izquierda o una elevación persistente del estrés. Pues, aquí tenemos, cuando se presenta un paciente con dolor torácico, tenemos dos escenarios, si el paciente se presenta a un centro sin ISP, pues, tenemos que tomar el electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿no? Dependiendo de si tenemos acceso a un centro con ISP en menos de 120 minutos, pues, lo vamos a llevar al pie de presidio, ¿no? Lo vamos a trasladar. Y lo ideal es realizar pues, la repercusión en menos de 90 minutos. Si el centro donde se va a trasladar el paciente está más de 120 minutos, pues, vamos a preferir la febrilorísima. Y esta debe ser llevada en menos de 10 minutos. Si el paciente se presenta a un centro con capacidad para realizarle una angioplastia, tenemos que hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos y llevarlo a angioplastia en menos de 60 minutos. Aquí, pues, tenemos los fármacos que se utilizan como tratamiento agregado en pacientes que se han llevado a ISP, pero como va a ser importante, si el paciente va a ser llevado a ISP, varía aquí la dosis de carga que se les da del confiordel, ¿no? Son 600 miligramos. A diferencia si el paciente no ha llevado a ISP, nada más se le realiza la dosis de carga del confiordel es del reciente miligramos. Y la dosis de carga de aspirina es la misma que en parte sin elevación. Y la red de temas también. La acción del clínico, el reloj, también la dosis de acción que son las mismas dosis que es de acción del clínico. ¿Cuáles son las dosis que vamos a utilizar de fibromalíticos? Con el ideal es tener un fibromalítico específico, ¿no? Tener fibromalíticos más finales desde el que plaza, en el que plaza, nosotros tenemos mayor disponibilidad de la estructura de la toxinasa, pues casi no se recomienda, además que esta es contraindicada a aquellos pacientes que recibieron un tratamiento previo con este mismo medicamento. La dosis de la de plaza es un por ejemplo de 15 miligramos después de unos 5 miligramos por el kilo de más de 60 minutos, posteriormente de unos 75 miligramos en 30 minutos hasta 70 miligramos. Y la dosis de la de plaza pues va a ser ajustado dependiendo del peso que presenta el paciente. Y si el paciente presenta una edad mayor de 75 años, la dosis va a ser disponible a la de plaza. Antes de realizar una terapia fibrinolítica que tenemos que valorar, hacer un checklist si el paciente presenta contraindicaciones absolutas por relativa de fibrinolisis, las contraindicaciones absolutas son estas que les pongamos en la historia de la monáquica cerebrales y cerebrales, el 6, que es el híbrido que se entiende un premio en la plaza interterránea y el catoneal, un trauma mayor en las últimas tres semanas, el borrachio digestivo en las últimas dos semanas, a grado de problemas matológicos, discepción aótica o condición basculana o presión en las últimas dos semanas. Y las otra indicaciones relativas pues son las que presentan el terapia de la muerte tendo carnal que es infeccioso o estratos aplicativo de la anuncia traumática, aquí hay pacientes con hipertensión mayor de 180 o 110, hay análisis trastornos en los últimos seis meses y embarazos. Aquí el punto es el tratamiento que se le da al paciente en lo general de concisión de alguna gastarina, cortid Andreas y la noxapallina. Aquí hay con la las indicaciones absolutas o relativas, ¿por qué en día se puede realizar la hormulisis? Pues cualquier acceso es ideal. Y si al paciente se le realiza una hormulisis, con lo que le menciona, la dosis de carga es de 300 miligramos, seguida de 275 miligramos al día. Si el paciente presenta una mayor de 35 años, la dosis de carga va a ser de 375 miligramos al día, se queda de una dosis de 75 miligramos. También aquí la dosis de noxaparina variano, que el paciente se le realiza hormulisis, se va a otorgar un pulive de 30 miligramos de noxaparina, seguida posteriormente de 1 miligramos por kilos en total de cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo vamos a dar este tratamiento? Pues se le menciona aquí hasta el ato o por 8 días. Y en pacientes de 75 años o más, pues no se recomienda el pulive, nada más se recomienda el pulive de 75 miligramos por kilo para las primeras dosis. Y en aquellos pacientes con una tasa de tono de 30, la que hay que administrar la carga con la protección, la calida no fraccionada, la discapacidad y el pulive, y el fundaparinux, un pulive de 2.5 miligramos, seguido de 2.5 miligramos al día a todos los pacientes. Y como les mencioné, pues la terapia de soporte, hay que manejar el dolor para disminuir la respuesta simpática, ¿no? Hay que tener cuidado con la morfina, debido a que se ha demostrado que la morfina puede disminuir la absorción del propio, pero es que no se puede actuar. En el sistema suplementario, solamente si se está saturando el normal, no se siente que hay evidencia de acequinas para evitar la asciedad. Los obstáculos peores, pues van a disminuir la mortalidad, ¿no? Y van a disminuir la frecuencia de anísimos, van a disminuir el consumo miocártico, y en quienes van a estar contraindicados los obstáculos peores, pacientes con bloqueo BDS en un tercer grado, choque cardiogénico, edema pulmonar, granicardia severa, asma severa y en aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor de 100 hidratidos por minuto, o una presión sistónica menor a 120, hay que ser coqueosos, ¿no? Para el uso del tabloqueador. Es importante mencionar que en pacientes con infarto alto-cardio del vínculo derecho, pues no hay que utilizar tabloqueadores ni nitratos, ¿no? Estos pacientes se manejan con cargas del vínculo, si no, pues vamos a montar a un también. Las estatinas, pues se deben de iniciar lo más pronto posible, ¿no? A dosis altas, ¿no? A dosis altas, ¿no? A dosis altas, posteriormente vamos a evaluar los niveles de LDL, ¿no? A evitar el promodelado ventricular, pacientes con evidencia de enfermedades, crisis cardíacas, enfermedades de la enfermedad, diabetes, el impacto antiguo. Bueno, ya vamos a poner un caso clínico. ¿Cuál es el mayor, por favor? Su nombre de 44 años, una onda, 30 paquetes al año, su padecimiento que inicia hace 90 minutos con un grupo de diálogo presido y el de 10 de intensidad. Su reacción hacia la la izquierda, pero como una tabla de hidrogería. funciones vitales, una función arterial de 140 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de 93%. La rube, ¿cuál sería la primera conducta se tomaría si se presenta a este paciente? ¿Qué harías? Bueno, primero... ¿Qué harías con el híbrido, no? Que sí, un aparelido. El híbrido es menos de 10 minutos. No, 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 no. Aquí tienes el híbrido. ¿Quién que observa lo que te llamó la función? ¿Qué harías con el híbrido de 14? Yo farmers, ¿qué harías con el híbrido de 14? Bueno, no, 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 pero no. de la umpe y por más en la umpe de 3, 2, 3, 5 en la umpe a dos entre ¿está cargando el punto j? de 3 y de 4 de 4 en la umpe ¿o qué integraría entre eso? pues el verdad que Y lo importante es verlo en la construcción en el ritmo caro, para poder estar listando las personas que tienen que estar en este lado. Y yo he visto como profesional las provenientes del blog, es decir, las características generales, las características de los libros. ¿Y al final tu integración cuál es? Pues... ¿En qué cara? ¿En qué cara? ¿En qué caso usted sería? ¿En qué cara? 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 o algo que hayan leído o algo que quieran agregar y pues algo que hay que comentar que los infartos inferiores pues se pueden complicar con activaciones eléctricas en ese sentido que los pacientes tienen una evaluación en ese momento pues no se puede realizar los tienen que esperar hasta 14 días después de que pues se da el infarto para prevaluar si el paciente realmente tiene alguna repercusión eléctrica como bloqueos pueden ser que puedan requerir la colocación del marco pues en el momento se puede colocar ya los 14 días y se apaga y se hace una evaluación con un puente de 24 horas yo creo que está está bastante bien es claro me gusta mucho cuando la van a analizar por un caso así como lo que hiciste en el final es nada más lo que probablemente las dos diapositivas de este en el cerebro eso sí es bueno a pesar de que una serie de cinco diapositivas está cruzada a la guía se obvia que es una imagen de la guía entonces no tiene que tener su vida de la guía también felicitarse muy bien con el tema hay bastante evidencia sobre lo que se debe hacer la concesión y los algoritmos con respecto a la diapositiva nada más a mi parecer la alguna se veía muy borrosa esa es pues yo sé que una captura de pantalla a veces no nos toman más de cinco minutos copiar la tabla o escribirla más bien y eso ayudaría a que sea más vistosa tu presentación pero en general muy bien y lo otro pues romper la falsa idea de la mano o de la mano que como vimos pues la morpina no ayuda si es un marco significado pero está relacionado con disminución de la fuerza reclutiva y a veces hasta aumenta la mortalidad luego son todos los posibles que requieren nada más que requieren todos que requieren saturación abajo de 90 2000 carros pues a lo mejor en una esquina pero aquí lo más importante es tratar si hay tratar de un infarto ya la repercusión la repercusión del tratamiento que va a la mortalidad entonces pues en la escuela a lo mejor pues es es práctico decir la mano la buena pero pues tenemos la capilla que le destino y que le parece apropiado como lo presentan una real cosa de definición cuando transito que formara agudo con elevación de los segmentos este es muy evidente muy amplio en un caso que yo no le leo evidentemente hay corroborar el decor o real de los segmentos bonitos estas son mayores significativamente mayores para los casi 99 que es que la diáloga de 10 nada logramos dicho ya se considera un impacto pero el cinta sin elevación del segmento ST se define dos transgenciadas que es el antinio estado y el impacto sin elevación del segmento la diferencia es la elevación de los pronímenes o elevación del marcador en teoría el antinio inestable es un paciente con dolor torácico que puede tener su estricar grado pero que no tiene elevación significativa del marcador y ahí pues entra dentro el espectro de citas y una cosa muy importante que es ustedes cuando están aquí hablando de su tipo de pacientes es la interpretación de los marcadores si tenemos acceso a la interpretación se hace mediante nanogramos litro nanogramos litro entonces ustedes pueden tener reportes de laboratorios donde hablan de picogramos litro o de picogramos de cilito o de nanogramos de cilito y todas las combinaciones que se les ocurran entonces pueden tener una falsa idea de que el paciente esté con profundidad normal cuando existan significativamente las guardias andan corriendo salen un video de bato y en realidad lo reportaron en picogramos que es un mil veces un dividido de mil prácticamente entonces hagan la conversión de forma adecuada sobre el principio pero no viene nada o damos entre litro para considerar significativo el marcador y las complicaciones estas son importantes las eléctricas son más que tenemos que vigilar porque podemos darle sustento el impacto inferior que siempre es sospechal es que puede pasar con un propio audículo o el titular completo o la relación que tenemos por la coronaria de hecho y si tienen un impacto inferior también están obligados a tomar derivaciones de derechos siempre que estén en contexto de un impacto inferior se toman derivaciones de derechos que son exactamente como si fuera el de la y eso para evaluar la complicación que es un parte de derechos que afortunadamente no es tan común y las complicaciones otras que pueden son mecánicas y la complicaciones mecánicas también oportunamente son raras como la recuperación de los músculos papilares y otras más alegras como la discusión de la barra de pacientes con estuces y técnicos previos aquí pues la que más tememos y la que más importancia tiene la funcionalidad de corazón es el sistema izquierdo es la descendente de biogás también entonces por eso siempre que ustedes evalúen riesgo en un paciente con un infarto siempre van a hablar de situaciones que afecten la desinfección anterior ah y otra cosa importante si también usan tres proyectores de riesgo pero la ya menciona la certificación de riesgo en otras variables para decidir si es bueno ya cambió antes era alto intermedio el pago ahora ya es muy largo y ahí valdría la pena nada más porque la diferencia es si sometes a una cromelorapia de un paciente o no lo haces acelerando esta forma de decisión podemos detener a muchos en la interpretación del electro que es cuál es el paso para etc realmente eso sí está muy interesante es ley pero no tiene repercusión en eso también de hecho no sabes previo alguna biografía si es la formada de eso no no realmente no no tiene impacto a mí a veces estos dos cuadros de raíz rojo y el rosita es como ustedes van a certificar de otra forma a las cifras sin elevación del cimiento porque todo con elevación va a ser rápido en este periodo entonces si tienes un paciente con instabilidad dinámica con choque médico que tenga dolor recurrente con el tratamiento que le estés dando y todas las manifestaciones que vienen son criterios para intervenir al paciente en medio de dos horas casi casi lo está tratando con una de dos no de dos ¿alguien sabe por qué no se trombolizan los pacientes con infarto sin elevación? Tiene que ver este el nivel a de que bueno las los pacientes que tienen infarto por elevación del ST se afecta la parte que es sería épica bueno tiene que ver a nivel donde pertene el músculo la arteria los sin elevación del ST pues son más pequeños que están ya prácticamente dentro del músculo y los otros pues es donde distribuye el flujo entonces tiene que ver eso pues claro no recuerdo las capas también bueno eso sería un sustrato el sustrato y su patrón pero en realidad no lo hacemos porque se intentó y sangraba y no mejoraba usted con eso también ya se dice historiógicamente que la elevación del ST son más placetáneos que son tromodonales los que son más por elevación son más sufrido que ríos es como rojo pero es decir casi la peligro les se da mejor de ellos una vez para para concluir las presentaciones muchas felicidades igual el comentario que es sobre pocas diapositivas en referencia a este ya se se abrió es igual con estos años con un resumen lo más resumen posible para abarcar una hora y en términos generales pues la información que va dirigida a R2 R3 R4 pues se 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 funciona perfectamente bien una aportación que podría ser para los R1 que son los que van a aprender y se van a ocupar en algunas ocasiones en piso o sobre todo en las barres es diferenciar el dolor isquémico y el dolor torácico no isquémico porque algunos pacientes les van a hablar a ustedes de que el dolor del paciente está alcalde y sobre todo que tenemos pacientes de cardio o ensayos mismo les van a hablar de que el paciente está haciendo dolor torácico y ustedes tienen que tener la pedicia de saber diferenciar el dolor isquémico y isquémico para intentar por un lado terapias que no van a ser necesarias o por el otro lado mitioterapias que si van a ser completamente necesarias entonces ahí es donde entra el dolor que se modifica con cambio de la respiración con la plantación también hay que tomar cuatro tractores de riempio si es un paciente joven el dolor torácico difícilmente va a ser isquémico pero no va a ser más otro tipo de situaciones pero tienen que tomarlo si no no leyes leyes aprenden a diferenciarlas porque si no ahí les van a tomar también un buen tiempo si no lo tienen bien claro les van a tomar tiempo diferenciar que pudieron utilizar en otras cosas y por último nada es mencionar a lo mejor no nos va a tocar a nosotros porque eso muy probablemente en este centro no va a haber cargo con la terapia coronaria los criterios de repercusión que son las líneas propias de la resolución la disminución o resolución de las molestias la mejoría de los tomos que llevan al diagnóstico si bien nos va a tocar tanto las otras es importante que las tomas y también va para el R2 para los que no nos llegan a encontrar incluso para los que no se reforre para los también así y posiciones de la idea y bueno pues tocando ahorita el tema que acaba de comentar Juan sobre ser un negociado que va a evaluar a un paciente que está con dolor que va empezando también comentarían que revisaran cómo son los cambios de los cambios cardiográficos como decir los patrofis de isquemia de sí o enfato bien explicados en el Guadalajal si esos estudios se hicieron en pedos eran apensitas en medio pero la verdad y pues ya porque en el contexto de que un paciente se nos está infartando aquí entonces no vamos a preguntar vamos a mostrar las problemas que ya con los pacientes y revisamos muchos deportes las situaciones diferentes si el de él si el señor si el señor si el hombre si el empleado entonces esto también va a haber aquí entonces se 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 como estaba mencionado también en lo de la de la de que tenemos pacientes de carga en piso también las complicaciones del infarto como el síndrome de Dresser o el aneurisma también cosas que puedan presentarse cuando estamos ahí en el piso a Gracias.